En Estados Unidos decía, yo quiero ir a Venezuela, yo quiero ir a Venezuela. Esta tiene un golpe, Manuel y Rafael, y Reginato la puso en la calle. Honrón Maltín Polar, Maltín Polar, energía natural y full sabor. ¿Cómo fue? ¿Que Reginato ha tenido buenas temporadas acá en Venezuela? Bueno, ahí vamos, ya comenzó de una vez.